4, 5, 6, sueldo, agárrese compadre, háblale a la play Hay uno de los concursos de 200 segundos, claro Hasta hoy, amigos ¡Basta! ¡Vámonos! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve! ¡De suerte! ¡Se va para el suelo! ¡Buenos! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Compadre! ¡Buenos! ¡Buenos! ¡Vamos a ver! ¡Bienes, tío! ¡Ahí lo está viniendo ya! ¡Buenos! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez! ¡Buenos! ¡Ese, once, once! ¡Ahí está la primera salida! ¡Y el chico! ¡Buenos! ¡Buenos! ¡Qué bautos! ¡Ay, un tercer bautos! ¡Ay, lo está viniendo! ¡Fuerza! ¡Vámonos! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve! ¡Y el milla se cruza! ¡Buenos! ¡Buenos! ¡Y estos se aplauden mis hermanos! ¡Ay, lo está viniendo! ¡Ah, communities y hermanos! ¡Ay, los vecinos! ¡Ahora va el movimiento! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ahora va el movimiento! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!